El escudo protector es como el detente, saben lo que es el detente, ¿verdad? Miren, este es el detente, detente, ya ustedes averigüenlo, está otro, miren, es que me dan, entonces son mi guardaespaldas y todo lo guardo. Porque pues no está de más, miren, aquí hay otro detente, detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Y miren este, este me lo dio un migrante. ¡Ánimo, nos vemos mañana!